Bueno, Lucas, una de las grandes figuras del partido, con gol incluido, pero sobre todo una gran actuación de este gimnasio en Mendoza que visitante es implacable. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que somos un equipo diferente, totalmente diferente, nos vamos fuera de casa. La verdad que se nos está dando las cosas más afuera de casa, pero bueno, siempre tratamos de salir a jugar de igual a igual en todas las canchas. La verdad que en otras canchas se están dando los resultados, pero bueno, creo que de visitante estamos siendo contundentes. La semana, bueno, en el otro partido contra Chacarita también nos mostró una gran contundencia ofensiva. Y quizás de local también genera esas mismas oportunidades, pero bueno, a veces la pelota toca que pegue el palo de afuera y sale. Hoy por suerte pega el palo y entra. Sí, bueno, estamos teniendo esa racha de local, pero bueno, el visitante, como te dije, estamos tratando de aprovechar la situación que tenemos. La verdad que el equipo está teniendo un buen funcionamiento, estamos preparados los 90 minutos, concentrados, y bueno, creo que así nos está yendo bien, gracias a Dios. Están punteros junto a Atlanta hasta que juegue el Bohemian su partido, y no hay dudas de que este equipo va a estar peleando arriba. Sí, bueno, nosotros nos preparamos desde el primer momento también para pelear cosas importantes, y igualmente nosotros vamos partida a partida, demostrando en todas las canchas para que estemos hechos, y bueno, creo que es un torneo largo, la verdad que falta muchísimo, pero bueno, creo que hasta el día de hoy en el partido venimos demostrando cosas muy importantes. ¿Y para cerrar la nota, alguna dedicatoria al gol? No, no, es más que nada para mi hijo, que mañana cumple año y se lo dedico a él. Bueno, muchas gracias, un placer. Gracias.